Desde el inicio del afloramiento, el pasado 12 de marzo, la directora de la ANLA aseguró que a través del Ministerio de Medio Ambiente fueron notificados del plan de contingencia emprendido por Ecopetrol para controlar la emanación del crudo. Todas las contingencias que ocurren en el país deben ser reportadas y son reportadas a través de la herramienta vital de acuerdo con la decisión que tomó el Ministerio de Ambiente. Esas contingencias son revisadas tanto por la autoridad ambiental como por las autoridades ambientales regionales y los organismos de riesgo. Desde el 3 de marzo fue el primer reporte que hizo Ecopetrol de la contingencia en la zona y nosotros en ese momento era una contingencia menor que controló. Nosotros en ese momento no vinimos, pero el 12 de marzo que retomó nuevamente la contingencia, desde el 12 de marzo hay funcionarios de la ANLA y del Ministerio de Ambiente, de la CAS, de la misma Gobernación y la Unidad de Riesgos pendientes de la atención de la emergencia. Sobre las investigaciones a la compañía petrolera por este suceso de impacto ambiental, esto dijo la representante de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Ecopetrol está obligado a dejar y recuperar todo el área que se vio afectada como tal por el derrame. Sobre la recuperación a la cual está obligada la estatal petrolera, según Claudia González, depende de un censo ambiental que determinará las acciones que Ecopetrol deberá emprender para resarcir el daño. Para eso hay una cantidad de monitoreos tanto de agua como sedimento, como de coberturas vegetales, hay un inventario que está reportando inclusive permanentemente Ecopetrol y validando aquí los funcionarios que están aquí de la ANLA en el sitio y adicionalmente hay dos procesos administrativos, uno de seguimiento como tal de la contingencia y otro de investigación. Dependiendo del origen de la contingencia, si es una contingencia que es de un origen natural, no procede de un proceso sancionatorio, pero si es una contingencia de origen operativo, procede de una sanción para la empresa. Nueve días completa este suceso del Pozo 158 de la Lizama, su quebrada, Caño Muerto y el río Sogamoso, son las fuentes hídricas que hoy son afectadas por el hidrocarburo. ¡Gracias!